Saludos señoras y señores, hoy miércoles 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, por tal motivo nos hemos trasladado a la playa en la donde se encuentra ubicado el centro de estancia diurna de la asociación ALDEFA, asociación de familiares y amigos de personas con Alzheimer y demencias afines para entrevistar a su directora y directora de este centro, Cristina Ramírez Santana, con la que vamos a hablar durante los próximos minutos de esta enfermedad. Cristina, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por recibirnos y gracias por mantener esta entrevista con nosotros. A ustedes por venir. Bueno, en primer lugar, Cristina, cuando hablamos de Alzheimer, hablamos de enfermedad, pero ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cuyas manifestaciones principales son la pérdida de memoria del enfermo, una desorientación temporal y espacial y además un desgaste a nivel personal y cognitivo, deterioro a nivel personal y a nivel cognitivo. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad tanto física como mental, ¿no? Es una enfermedad, sí, tiene síntomas tanto físicos como mentales. ¿Quiénes son o qué grupo, qué sector de población es el más afectado por esta enfermedad? La enfermedad, aunque esté asociada a la vejez, no es necesariamente por ser viejo, sino de padecer Alzheimer. Es verdad que el mayor número de personas que la padecen son personas mayores de 60 años, pero hay personas diagnosticadas desde 40 y pocos a 50. Por lo tanto, ¿es una enfermedad que...? Que nadie estamos a salvo de padecer en cualquier momento, aunque es verdad que son personas mayores las que lo manifiestan principalmente. ¿En Canarias se tiene en concreto, se han realizado estudios, o hay estadísticas con respecto al número de personas que padecen esta enfermedad? No hay un... vamos, por lo menos que yo conozca, no hay datos exactos de las personas diagnosticadas con Alzheimer en Canarias, pero sí hay muchos medios que nombran como la epidemia del siglo XXI, o sea, el diagnóstico de casos es bastante importante. ¿Hay medicamentos al respecto que ya se están utilizando? ¿Por qué evidentemente se sigue investigando para buscar, para encontrar una cura? ¿Pero hay medicamentos que hagan que retrasen un poco la enfermedad o no? Esta información igual podría dar mejor un especialista en la enfermedad, un neurólogo, un psiquiatra, pero hay tratamientos, los enfermos llevan un tratamiento farmacológico, que está por supuesto diagnosticado por un médico especialista, y un tratamiento no farmacológico, que consiste normalmente, parte de él es el que proporcionamos en nuestro centro, que consiste en un entrenamiento de la memoria, en una estimulación cognitiva principalmente, un tratamiento que va principalmente dirigido a que la persona no pierda totalmente la independencia, que sea capaz de realizar las actividades básicas del día a día, como es el aseo, como es el vestirse, el alimentarse de forma independiente, es importante, no cabe duda, para el enfermo, pero también para la persona que lo cuida. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad del Alzheimer? A ver, los síntomas son la pérdida de memoria, principalmente la memoria reciente, desorientación, falta de iniciativa, cambio de humor, en cada persona, aunque hay unos síntomas generales, en cada persona se manifiestan de manera diferente, lo mejor es cuando hay una duda sobre algo que está pasándole a un familiar o a uno mismo y no estamos seguros, pues es acudir a un especialista, porque te digo, en cada persona es diferente y hay que descartar cualquier otro tipo de enfermedad que esté produciendo esos síntomas, que no necesariamente tiene que ser el Alzheimer, pero lo más conocido, lo más normal es la pérdida de memoria reciente, la desorientación. Por lo tanto son múltiples los síntomas, ¿no? Sí, sí. ¿Y en ese sentido puedes acudir inmediatamente a un especialista? Médico de cabecera, médico de familia en primer lugar y a partir de ahí, si lo consideras, pues la derivación al especialista, que sería el neurólogo o el psiquiatra. Cristina, ¿se puede prevenir esta enfermedad? Hay cosas que en principio se deben hacer, no solo para esta enfermedad, sino en general, para tener una calidad de vida aceptable a lo largo que van pasando los años, pero, por ejemplo, se habla de la salud cardiovascular, el tener controlado el colesterol, la hipertensión, el azúcar. También es importante la forma de vida que llevemos, la dieta, el realizar ejercicio físico, y no cabe duda que el entrenamiento de la memoria, el mantener activa la mente, es importante también. El mantener una vida social activa, pues, no sé, practicar juegos mentales, como pueden ser hacer sopa de letra o crucigramas, todo eso ayuda a que la enfermedad, si aparece, pues aparezca lo más tarde posible. Y a que la mente, sobre todo, esté activa, ¿no? Que la mente esté activa, eso es fundamental, claro, pero para esta enfermedad y para mantener la calidad de vida en la vejez. Bueno, cuando a una persona se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer, a partir de ese momento, ¿qué pasos hay que seguir? La familia tiene que ser consciente de que la persona va abocada a una dependencia total y absoluta para las actividades de la vida diaria, con lo que, en primer lugar, lo que se recomienda es buscar información fiable de la enfermedad, fiable me refiero de profesionales, buscar información de cuáles son las fases de la enfermedad para prevenir ciertas situaciones. A partir de ahí es hablar con familiares, decidir quién va a ser el cuidador principal, aunque haya muchos apoyos, siempre tiene, suele haber un cuidador principal, una persona que por disponibilidad de tiempo, pues se encarga más del cuidado del paciente y recordar el resto de la familia que es absolutamente necesario para esa persona tener apoyos, apoyos diarios, organización para que esta persona también tenga tiempos de respiro, porque, igual que se habla del enfermo, se habla del cuidador, de lo que supone para el cuidador, del síndrome del quemado, en el caso del cuidador, de lo que supone el cuidado de una persona con Alzheimer, es una reorganización total del sistema de vida que hasta ese momento ha llevado, el cuidador se tiene que encargar de hacer las tareas que en ese momento ya no puede realizar el enfermo. Entonces, básicamente, buscar información sobre la enfermedad y organización familiar para el cuidado. Sí, porque estamos hablando de una enfermedad que no solamente afecta a la persona a la que se ha diagnosticado la misma, sino a todo el ámbito familiar, ¿no? Claro, es una reorganización familiar total y absoluta. Hay que apoyarse en los recursos que hay actualmente para cuidar al enfermo, como bien sean, pues, como el centro nuestro, centro de día, que supone un respiro para la familia, pero también un tratamiento para el enfermo, los servicios sociales, buscar información de las ayudas que se pueden obtener a través de los servicios sociales, lo que es la ley de dependencia, o en asociaciones como la nuestra, pues, buscar orientación sobre cómo llevar la enfermedad, cómo convivir con la enfermedad. Yo creo que tú, que has dado en el clavo, sobre todo, lo que hay que hacer con esta enfermedad es precisamente saber convivir con ella, ¿no? Que en muchas ocasiones es complicado, sobre todo, me refiero a los familiares, ¿no? Sí, sí, aprender. Es básicamente aprender a convivir con la enfermedad y con la persona enferma, que es una persona totalmente diferente a la que se ha conocido hasta ese momento, y a la que hay que atender, pues, según avance la enfermedad, al 100% en sus necesidades básicas. Bueno, estamos hablando de una enfermedad degenerativa que afecta principalmente, como tú dices, al cerebro, a la memoria, y es un cambio de vida radical, brusco, ¿no? Sí, la persona pasa a ser, pues, otra persona con sus peculiaridades, porque cada paciente, además, es diferente, pero cambia, la persona cambia, la forma de organizarse del día a día cambia totalmente. Cristina, ¿cuánto tiempo llevas como directora de este centro de estancia diurna de la Asociación Altefa de la UEMES? Poquito más de un año. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Buenísima, buenísima. Esto es producto del trabajo de unas personas que formaron una asociación de familiares de personas que estaban afectadas por la enfermedad, y, bueno, y se van haciendo cositas para que la enfermedad, para que se mejore el tratamiento de la enfermedad. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este centro? Este centro, bueno, la asociación está funcionando desde el año 2010. En el año 2011 abre el centro de día o comienza a funcionar el centro de día en lo que es en el cruce de Harinaga, y en el año 2010 empieza a funcionar. En el 2011 el ayuntamiento concede este centro, donde está ubicado actualmente, y aquí está funcionando, en funcionamiento total desde el año 2012. Además, estamos hablando de, se encuentra ubicado donde el antiguo consultorio médico de la playa de Harinaga, para que las personas residentes en la zona y no residentes, pues lo sepan ubicar mejor, el antiguo consultorio de la playa de Harinaga, que se readaptó para utilizarla ahora como centro de estancia diurna de las personas con Alzheimer aquí en el municipio de Aguimé. ¿Qué actividades se realizan aquí en el centro? Todas las actividades que se realizan en el centro se orientan al trabajo de la memoria, por supuesto, y a que la persona mantenga la independencia en lo que es las actividades del día a día. Entonces hay una parte importante que es de orientación temporal y espacial, que se realiza a primera hora de la mañana, después son actividades más de tipo estimulación de memoria, y a final del día una parte de actividad física. En medio del día, pues ellos mismos se preparan lo que es el tentempié de media mañana, cada uno según sus capacidades, pero se intenta que sean ellos mismos los que se los preparen. Tenemos después a mediodía las personas que se quieren quedar a almorzar, tenemos el servicio de comedor, después un ratito de descanso, de juego, hay personas que se ponen a jugar al dominó, y después el centro finaliza el servicio a las 5. Hay un servicio de transporte que trae y lleva a las personas que lo quieren utilizar también. ¿Qué horario tiene el centro? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. De lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes, incluidos actualmente los días de fiesta, los festivos también. Bueno, que sin duda también el hecho de que funcionen los días festivos, también para la familia supone aún más respiro, ¿no? Claro, hay una parte importante que es el respiro familiar, que es absolutamente necesario para las familias que tienen en casa a un enfermo de Alzheimer. ¿Cuántas personas usuarias hay en el centro? 15, tenemos plazas solo para 15, para 15 usuarios. Ambas son personas que residen aquí en el municipio de Aguilmeo. Muy bien. ¿Y cuántas personas, cuántos cuidadores se ocupan de estas personas? Hay tres geriatras, tres cuidadores geriatras y una terapeuta, una psicóloga. Yo estoy como trabajadora social también y después el chofer. El trabajo, el 90% del trabajo se realiza aquí en el centro de estancia diurna, pero también creo que realizan salidas, ¿no? Sí, puntualmente o vamos a, bueno, se intenta por lo menos que todos los días se den un paseo, que tenemos la avenida aquí al lado y si no el parque también. Vamos a tomar café, alguna terraza, celebramos cumpleaños, muchos de ellos lo celebramos fuera. El otro día estuvimos en el Museo de Guayadé, que ahora tenemos previsto irnos a Teror a ver la Virgen del Pino y sí, en lo que se puede, pues salimos porque es fundamental el que se evite el aislamiento del enfermo, que el enfermo siga viviendo bajo sus posibilidades, sus características que le da la enfermedad, pero que siga conviviendo con el mundo porque es una parte mate de su vida. ¿Cómo es el día a día aquí en cuanto a la relación con las personas usuarias del centro? La relación, intentamos que sea totalmente familiar y que ellos vean esto como parte mate su día a día, de su casa, de su familia, hay una relación muy directa con las familias de cada uno de ellos, con los que sabemos cómo están en el día a día, no solo en el centro, la información que va del centro a las casas y de las casas al centro, pues tiene que ser fluida y intentamos que aquí, pues esto lo vean como parte de su casa. Ellos lo suelen llamar la escuelita, pero... Porque realmente se sienten así, ¿no? Sí, ellos sienten que vienen a pasar el día y a pasarlo en compañía y que al mismo tiempo, pues están trabajando la mente. No solo... Fundamentalmente la mente, fundamentalmente su memoria, pero ella ya lo considera en su escuelita, pero ya vemos que la música no falta... Es fundamental para ellos, es fundamental, sí. Sobre todo música, música... A última hora del día, la música nos falta. Música que le hace recordar su época dorada, ¿no? Sí, es increíble el efecto de la música en el enfermedad Alzheimer. Hemos comentado ya, 15 personas son... Porque el número de plazas, el máximo son 15 personas. Son 15, por lo tanto, las que utilizan los servicios de este centro, perdón, de estancia diurna, de la asociación Aldefa. En otras ocasiones que hemos estado aquí en el centro, hemos visto que hay una conexión importante entre las personas usuarias y los cuidadores y cuidadoras. Es una relación especial, ¿no? Es una relación casi, yo diría, de familia. Conviven con ellos, pues, la mayor parte del día, muchas horas del día. Entonces, es una relación, se convierte en una relación casi familiar. Hay una conexión muy importante. Ellos saben muchas veces con solo mirarla, qué es lo que les dice, si les está pasando algo, si necesitan algo. Cristina, ¿qué supone para las personas, y sobre todo no son para las personas enfermas de Alzheimer, sino también para sus cuidadores, su cuidadora, para ustedes, los trabajadores y trabajadoras, el tener a lo largo del año un día como este, el 21 de septiembre? Significa dar a conocer una enfermedad que está muy estigmatizada. Muchas veces los medios de comunicación, pues, dan a entender o muestran al enfermo ya en las últimas fases, porque es lo que más llama la atención, pero la enfermedad normalmente va muy lenta y en las primeras fases la persona tiene que seguir con una vida dentro de las posibilidades, de las limitaciones que le da la enfermedad, pues, prácticamente normal. Nota la posibilidad de que no se entre en el olvido y además de que se siga trabajando en mejorar las condiciones, en mejorar los recursos para el tratamiento de la enfermedad. Porque es una enfermedad que a todas las personas afecta por igual. Hay algunos en las que, bueno, se recrudece mucho más rápido que a otras, ¿no? Exacto, cada persona, por eso digo que los síntomas en cada persona, hay síntomas que son generales, pero que suelen aparecer en todas las personas, pero cada persona es diferente y llega a la enfermedad de forma diferente también. Entonces, pues sí, cada persona es... Vamos a hablar de un mundo, ¿no? Y además, y en cada persona esta enfermedad, pues, aparece de manera diferente. Evoluciona de forma diferente, hay personas que les va muy rápido y hay personas que va muy lento, los síntomas aparecen de forma. Por tanto, Cristina, es que en este centro de estancia diurna de la asociación Altefa, aquí en La Plainaga, sobre todo lo que se le da a estas personas es cariño y mucho respeto, ¿no? Por supuesto, eso por encima de todo. Muy bien. Oye, ya para terminar, cualquier persona que esté interesada en saber más de esta enfermedad, en conocer las actividades y los servicios que se prestan aquí, ¿dónde pueden acudir? Pues aquí mismo, al centro, el horario, les digo, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El centro tiene el servicio de orientación, no solo a las personas que están acogidas en el centro, que son usuarios habituales del centro, sino a cualquier persona que haya decidido, por lo que sea, no tener a la persona en un centro de día, pero sí necesita orientación de cómo va la enfermedad, de cómo va a ser el futuro de la enfermedad o, no sé, de cómo organizarse ante la enfermedad. Tenemos el servicio de orientación a las familias, además tenemos un servicio de ayuda a domicilio que estamos poniendo en marcha, también cualquier persona que necesite orientación acerca de la enfermedad, pues aquí estamos. Se pueden acercar aquí a la sede del centro de estancia de urna, de la sede Altefa, que se encuentra ubicado en la calle López de Oces, número 71, en La Plainaga, antiguo consultorio médico, también un teléfono con el que pueden contactar, que es el 78 80 40, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues de esas dos maneras, o acercarse aquí personalmente, o a través de una llamada por teléfono, inmediatamente les atenderán para ofrecerles todo tipo de información acerca de esta enfermedad del Alzheimer, que hoy, 21 de septiembre, conmemoramos y recordamos como homenaje a esta persona aquí en este canal de televisión. Cristina Ramírez de Santana, ¿algo más que quiera usted comentar antes de finalizar? Pues nada, lo he dicho, que estamos para lo que necesiten con respecto a la enfermedad y que no duden en pedir ayuda, en pedir información prioritariamente o preferiblemente al inicio del diagnóstico, que aunque parezca que en ese momento no hace falta, es fundamental estar informados, estar informados de todo. Muy bien, y nosotros nos despedimos con el lema precisamente de la ciudad de Altefa, que es sus mentes, con respecto a esta enfermedad del Alzheimer, sus mentes olvidan, sus corazones agradecen. Así que nosotros también agradecidos de que nos hayas dedicado este ratito de interpretar la agenda para hablar de la enfermedad de Alzheimer y del centro de estancia diurna de la ciudad de Altefa aquí en el municipio de Huime. Cristina, muchísimas gracias. A ustedes. A su mano. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.